Lindo, marinerito, mira la nave, mira la nave con rumbo hacia acá, verás que mi barquícito, el temporal, el temporal va a llevar a la mar. Mira, 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 cuántos buques en el mar se concentran en el mar, en el mar, y verás a mi barquícito, que no te desea de volar. Cuando yo me voy a volver, cuando yo me tengo ya dispuesto, frente a esa melo que me han de enterrar, que me han de enterrar. En una bolera, dentro de una cuba, con un grano de oro en el paladar, en el paladar. A mi me gusta el plin, 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 de la bota en vino, el plan, 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 con el plin, 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 con el plan, 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 plan. El que no lo ve de vino es por no pagar, o no tiene un real.